Bien, pues buenos días. Hoy vamos a tener la segunda sesión de streaming para explicar o debatir sobre los aspectos del avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid. Hoy está con nosotros Susana Ordóñez, que es una abogada especialista precisamente en urbanismo y que va a hablar, hoy vamos a dedicarnos a hablar de los temas jurídicos del Plan General, de las implicaciones, de los aspectos legales, de la revisión del Plan General, sobre todo para intentar entender algunos términos y el significado de algunos términos que muchas veces parece que son más complicados de lo que luego en la realidad se puede llegar a entender bien su contenido y su significado. Entonces empezamos a hablar, empieza a hablar Susana y a lo largo ya de esta sesión, pues iremos viendo si hay que ir incorporando nuevos temas. Bueno, empieza a hablar Susana sobre el significado precisamente de la revisión del Plan General. Buenos días, buenos días a todos. Mi objetivo hoy, lo que realmente me gustaría es ayudar a tener la información suficiente como para saber de qué estamos hablando. Seguramente la primera pregunta es, ¿qué es un plan general? Es una cuestión que quiero resolver muy rápidamente. Un plan general es un instrumento de ordenación integral del territorio donde vivimos. Es el documento estratégico de la ciudad en la que vivimos. Sus determinaciones vinculan a todo el mundo, a los poderes públicos, a los poderes económicos y a los ciudadanos y a todos los ciudadanos en general. Las determinaciones del Plan General además delimitan el contenido del derecho de propiedad. Es el plan general quien atribuye usos, atribuye la utilización del suelo. Y en función de esas determinaciones, así es el contenido del derecho de propiedad de ese suelo. Es un documento estratégico fundamental en cualquier ciudad. Fundamental y nos afecta a todos directamente. No es algo que nos sea ajeno. De él depende nuestra movilidad, nuestra capacidad de acceso a la vivienda, nuestras posibilidades de empleo, nuestra salud, nuestra seguridad, nuestra sanidad, nuestra educación. Es un documento base de desarrollo estratégico, social y fundamentalmente también económico. Por eso es tan importante la participación de todos en la elaboración de un plan general. La ley, los legisladores, desde hace ya muchos años, lo que vienen manteniendo en este país es que la ciudad es un hecho colectivo. Un hecho en el que tenemos que participar todos, en el que nos tenemos que involucrar todos. La ciudad somos todos, no solamente el ayuntamiento. Por eso es tan importante la participación en la elaboración del planeamiento. Por eso también la ley, cuando, por ejemplo, Manolo Sarabia habla de la necesidad de participación, no es un problema o no es una opinión de Manolo Sarabia. Es lo que dice la ley. La ley dice que debemos, que tenemos derecho a participar en la elaboración de las determinaciones que van a regir nuestras vidas. La ley dice más cosas. Dice también, obliga a los poderes públicos, les dice, que tienen el deber, el deber de favorecer esa participación. Las funciones principales de un plan general son la clasificación del suelo para vincular ese suelo a un destino concreto, atribuir destinos, usos a ese suelo. La definición de los elementos de la estructura general y orgánica, que es lo que se conoce como sistemas generales, las dotaciones públicas que están al servicio de todos los ciudadanos y que son necesarios para mantener una calidad de vida mínima en las ciudades. Y hay un tercer elemento importante, que es la programación de actuaciones. Nosotros ahora mismo tenemos un plan general que se hizo adaptado teniendo en cuenta una ley del suelo, que es la que se conoce como la ley liberalizadora que hizo el gobierno del Partido Popular. Como consecuencia de esa ley tenemos un plan general, con muchos problemas, como todos lo sabemos, que ha sufrido desde que se aprobó muchísimas modificaciones, es decir, ha sido un plan general con muy poca estabilidad, con problemas penales, como todo el mundo sabe, con correcciones de errores que han sido realmente manipulaciones, pero sobre todo con un plan general, pero sobre todo con un plan general que en función de esa ley de liberalización del suelo, lo que hace es prever que la mayor parte del territorio del término municipal de Valladolid sea un suelo susceptible de ser urbanizado. Ahora mismo, con lo que nos encontramos, lo que se acomete ahora mismo, responde fundamentalmente a tres cuestiones. Por un lado, que tenemos un marco legal distinto, una ley estatal distinta de la que había cuando se hizo el plan general vigente, que es una ley que lo que pretende es precisamente todo lo contrario de lo que se hizo con la ley del suelo del gobierno de Aznar y que vuelve de alguna manera a los orígenes de los planteamientos de la legislación urbanística española. Y eso lo que significa es que el suelo susceptible de ser urbanizado, fundamentalmente, tiene que responder a las necesidades sociales. Las razones también por las que ahora mismo se acomete la revisión son evidentes, son evidentes porque las circunstancias tanto económicas como poblacionales de Valladolid han cambiado sustancialmente. ¿Qué es pues una revisión? ¿Qué es lo que se ha pretendido cuando se dice que vamos a revisar el plan general? Bien, no es tampoco una cuestión opinable. Una revisión, según el artículo 57 de la ley de urbanismo de Castilla y León, es la total reconsideración de la ordenación general vigente. Es decir, la total reconsideración del modelo territorial que ahora mismo se diseña en el plan general vigente. Significa la revisión, adoptar nuevos criterios, nuevos criterios respecto a la clasificación del suelo y nuevos criterios sobre, fundamentalmente, la sostenibilidad del territorio. No se hace una revisión del plan general para dejar las cosas como están. Tampoco se hace una revisión del plan general para plantear diferentes diseños de un mismo modelo. Las alternativas al modelo existente tienen que ser bien distintas a las que se han planteado en el avance del plan general. El avance que se ha sometido a información pública, el avance de la revisión del plan general, es un documento que existe, según la ley, precisamente para someterse a exposición pública. La única justificación del avance es que se someta a exposición pública para favorecer la participación ciudadana. Es decir, para hacer efectivo un derecho legal que es el de participar en la elaboración del planeamiento. Este es un documento que debería de contener la información básica necesaria sobre todos los aspectos del territorio que se va a ordenar. Para que todos podamos evaluar cuáles son las alternativas, qué es lo que podemos hacer, necesitamos saber cuáles son nuestras condiciones reales. Nuestras condiciones reales de población, nuestras condiciones reales como soporte de un sistema productivo, nuestras condiciones reales de empleo, nuestras condiciones reales de movilidad, nuestras condiciones reales de crecimiento. Necesitamos saber cuáles son nuestras condiciones reales, necesitamos hacer un ejercicio de realismo absoluto y no de demagogia para poder ofrecer realmente soluciones estratégicas que nos afectan a la vida de todos. El plan general ha presentado, el avance del plan general presenta cuatro alternativas de las cuales una consiste en dejar las cosas como están. Evidentemente es objetivo que no se acomete una revisión para dejar las cosas como están. Luego empezamos a eliminar alternativas que no son tales. Cuando se acomete la pregunta a lo mejor sería ¿cómo hacemos esto de revisar el plan? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Lo he comentado antes. El urbanismo es una función pública y la ley dice que se hace, que la ordenación del territorio se hace con la participación ciudadana. Participar es compartir, eso significa que el plan general lo tenemos que hacer entre todos. No es una decisión del alcalde, no es una decisión de nuestros órganos electos, es una decisión en la que nos tenemos que comprometer todos y en la que tenemos que participar todos. E insisto, participar es tomar uno parte en una cosa. Cuando se acomete un proceso de revisión de un plan general, es decir, cuando se acomete una ordenación, se replantea la ordenación integral de un territorio, el planteamiento no es que se pueda hacer cualquier cosa. Es decir, cada ayuntamiento no puede hacer lo que le venga en gana cuando ordena una ciudad. La ordenación de una ciudad, de todas las ciudades en este país, está de hecho muy condicionada por disposiciones, por lo que yo llamo las reglas del juego. Hay unas reglas del juego sobre la ordenación del suelo. Y a esas reglas del suelo están sometidos y obligados todos los poderes públicos. Muchas veces cuando se toman decisiones sobre la ciudad, se hacen prescindiendo precisamente de estas normas del juego fundamentales. Quiero centrarme en cuáles son los puntos de partida, cuáles son los objetivos prioritarios de un plan general en Valladolid y en cualquier otra ciudad de este país. Objetivos que, insisto, son las reglas del juego. La principal regla del juego en relación con la utilización del suelo es una regla constitucional, es el artículo 47 de la Constitución. Creo que, por lo menos es mi impresión, estamos demasiado acostumbrados a que los políticos utilicen el nombre de la Constitución en vano. Y a mí me gustaría recordar que es nuestra norma fundamental, que es la que exige el respeto más absoluto. Y en este sentido, en relación con la regulación de la utilización del suelo y de cómo debe de utilizarse este suelo, la norma fundamental, el mandato fundamental, es el artículo 47 de la Constitución. Este artículo no es un pío de ser, este artículo es un mandato expreso a los poderes públicos, del que no se pueden apartar si quieren que sus decisiones sean legítimas. El primer punto, o sea, el punto clave, la base de cualquier proceso de revisión, es, como digo, hacer efectivo el artículo 47 de la Constitución. Y se lo voy a leer porque es imprescindible, porque es que de estas cosas es de lo que se olvidan, fundamentalmente, los responsables de este tipo de documentos. El artículo 47 dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las posbalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. En su artículo 47, la Constitución española manda a los poderes públicos, al Ayuntamiento de Valladolid, a la Junta de Castilla y León, regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Sé que este mandato constitucional ahora mismo puede estar provocando muchas sonrisas. Sin embargo, lo que quiere decir la Constitución es que el suelo es un recurso económico. Y toda la riqueza del país en sus diferentes formas, cualquier forma de riqueza del país, está subordinada al interés general. No porque sea mi opinión, sino porque también lo dice el artículo 128 de la Constitución española. La Constitución española lo que dice es que el interés general determina la función social que cumplen los diversos bienes económicos. Y en consecuencia, es esta función social de todos los bienes económicos, entre ellos el suelo, el que delimita el contenido del derecho de propiedad y también los derechos y facultades patrimoniales que cualquiera puede extender sobre esos suelos. El artículo 47 lo que tiene de especial no es que diga que el suelo está al servicio del interés general. Porque como hemos visto, hay otros bienes, de hecho, todos los bienes económicos están sometidos al interés general. La particularidad del artículo 47 de la Constitución es que contiene un mandato regulador expreso y específico para los poderes públicos. Y además, en segundo lugar, su singularidad está en que fija los fines de la regulación. Es decir, el artículo 47 ordena la utilización del suelo de acuerdo con el interés general y además dice que esta regulación tiene dos fines. El primero y el más inmediato, impedir la especulación. Y el segundo y el más inmediato, hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. El mandato, este mandato del artículo 47 de la Constitución, es del que se deriva el hecho de que la ordenación del territorio y la ordenación urbanística sea precisamente una función pública. La Constitución entiende que la especulación supone un ejercicio antisocial o abusivo del derecho de propiedad sobre un bien que la propia Constitución atribuye una función social singularmente intensa y particular. Por eso, y solamente en relación con el suelo, la Constitución tiene un mandato que impide la especulación. No hay ningún otro bien económico al que la Constitución impida trabajar con él especulando. Exclusivamente con el suelo. Exclusivamente al suelo le da esa intensidad de función social. El otro fin último mandato expreso, insisto, de la Constitución es atribuir a la regularización de la utilización del suelo el hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada. Evidentemente los usos que pueden atribuirse al suelo son muchos, agrícolas, ganaderos, industriales, forestales, muchos. Pero la Constitución vincula de forma expresa, de forma expresa, la utilización del suelo solo con uno de estos usos, que es el uso de la vivienda. La vivienda porque es un bien que está conectado en nuestra Constitución directamente con el valor de la dignidad humana, que es un derecho fundamental de las personas también, según el artículo 10 de la Constitución española. Por eso es muy importante señalar, muy importante porque no es así como lo entienden los planificadores del avance, que la vivienda a la que se refiere el artículo 47 de la Constitución no es la vivienda como cosa, sino la vivienda como hábitat. O dicho de otra forma, el bien constitucionalmente protegido no es la vivienda como un bien de inversión, sino como un bien de uso, en particular como un uso residencial habitual. Últimamente podemos ver como en casi todos los aspectos de la actividad económica de este país, todos nuestros políticos se olvidan fundamentalmente del artículo primero de la Constitución española que dice que este es un Estado social y democrático de derecho. Eso significa que esto no es un Estado liberal, sino un Estado social. Por eso el significado de la vivienda es distinto al que se ha venido dando hasta hoy, incumpliendo las prescripciones constitucionales independientemente de las leyes del suelo que hayan regulado nuestros destinos. Para un Estado social de derecho como el nuestro, como el que proclaman el artículo primero de nuestra Constitución, la vivienda es un bien fundamental para la vida humana y significa además un espacio físico seguro en la comunidad. No es una mercancía cuyo valor está definido en un mercado impersonal. Insisto en que no es una opinión personal de Susana Ordóñez, sino el significado del artículo 47 de la Constitución. El que cada uno, el que cada ciudadano posee un lugar seguro de residencia, no puede depender de un incierto y caprichoso mercado o de los inciertos ingresos salariados de los ciudadanos, sino que tiene que implicar una política social de la vivienda. Por eso, todas las propuestas o alternativas orientadas a restringir la acumulabilidad y la capitalización de las viviendas tienen un fundamento de justicia social, de Estado social y democrático de derecho, que es lo que nosotros nos hemos dado en llamar. Estas premisas constitucionales, estos condicionantes constitucionales del artículo 47, deberían de ser el eje central de las previsiones de cualquier plan general, no solamente del de Valladolid, de cualquier plan general. El objetivo fundamental de cualquier plan general debe ser, constitucionalmente, establecer una estrategia para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada. Quiero señalar que en el documento de la Ciencia presentado no hay la más mínima dedicación a plantear la garantía, o sea, una estrategia para garantizar el cumplimiento de un mandato constitucional expreso. Digo que estas premisas constitucionales tienen que estar en el fondo, tienen que ser la clave de cualquier plan general de cualquier ciudad en este país. Y para poder hacer una revisión, es decir, para poder replantearnos el modelo territorial, es importante que analicemos, que evaluemos qué es lo que hemos tenido hasta ahora. Y sí que quiero darles un dato. Los datos con los que trabajo hoy aquí son los datos sacados del propio documento de avance, con todas sus interrogantes o sus incertidumbres, pero los datos con los que trabajo son los sacados del propio documento de avance. Fíjense, tenemos, se dice que tenemos un parque inmobiliario de 150.000 viviendas. A veces se utiliza otra estimación de viviendas que sitúa ese parque residencial en 277.000. Quiero con esto decir que de entrada la información de partida con la que se está trabajando, como ven, es realmente contradictoria y poco fiable. Hay datos, el propio plan reconoce, que no saben el número de viviendas vacías que existe en la ciudad. Bien, si damos por bueno que ahora mismo tenemos 150.000 viviendas en el parque inmobiliario berisoletano, es un dato a tener en cuenta que solamente el 4,7% de toda esa vivienda construida son viviendas sometidas a un régimen de protección pública. Hoy, según datos de VIVA, hay en Valladolid 9.000 demandantes de vivienda protegida. 9.000 demandantes que no pueden acceder al mercado libre a pesar del stock, según los datos del avance. Estos 9.000 demandantes de vivienda, en estos 9.000 no se están computando las tres familias que pierden su vivienda por desahucio en Valladolid cada día. En estos 9.000 demandantes no están las casi 900 familias que han sido desahuciadas y que por consiguiente han dejado también casi 900 viviendas vacías nuevas solamente en el año 2011. El otro gran criterio, la otra gran regla del juego a la que tiene que forzosamente responder el plan general y que debe ser el objetivo también prioritario, son los criterios que establece para la utilización del suelo la nueva ley estatal, el texto refundido de la ley del suelo del 2008. Y aquí también hay un precepto que es absolutamente determinante para la tarea que vamos a cometer de establecer una ordenación integral de nuestra ciudad. La ley estatal establece unos criterios de utilización del suelo que obligan, igual que el artículo 47 de la Constitución, a todos los poderes públicos. Es decir, es un criterio de utilización del suelo que obliga al Ayuntamiento de Valladolid, que obliga a la Junta de Castilla y León cuando se ordena, se regula la utilización del suelo, que como saben se hace precisamente a través del plan general. Pues bien, esta ley dice que las administraciones, que el Ayuntamiento en el plan general, en el documento del plan general debe atribuir un destino a los suelos del término municipal que está ordenando, que posibilite el paso de la situación de suelo rural a suelo urbanizado, del suelo que sea necesario para satisfacer las necesidades sociales. Es decir, está estableciendo un límite, está diciendo, tienes que conseguir, tienes que prever el suelo que es necesario para satisfacer necesidades sociales, no para satisfacer otras cosas, sino para satisfacer necesidades sociales. Y solo si justificas esa reserva de suelo para satisfacer esas necesidades, tus decisiones como poder público estarán realmente legitimadas en la ley. La ley estatal del suelo que nos regula distingue dos clases básicas de suelo. Uno, que es el suelo, la situación básica del suelo rural, que es no solamente el suelo rústico y el suelo no urbanizable, sino incluso los suelos urbanizables, incluso aquellos que tienen planes parciales aprobados, incluso documentos de gestión aprobados, que todavía sean un campo de amapolas. Es decir, aquellos en los que todavía no se haya iniciado un proceso real de urbanización. Puede haber planes parciales aprobados, incluso con instrumentos de gestión, que si no se ha iniciado la urbanización de esos suelos, a efectos legales tiene la consideración de suelo rural. Y, por contra, lo que la ley considera suelo urbanizado es el suelo que efectivamente cuenta con todos los elementos de urbanización para ser soporte de las diferentes actividades económicas o residenciales. Decía al principio que uno de los objetivos principales del plan es la clasificación del suelo. Por lo siguiente, una de las primeras cuestiones que se tienen que, la primera, como hemos visto, que se tiene que plantear es cómo hacemos para garantizar el derecho a la vivienda. El primer objetivo fundamental es definir esa estrategia. Y el segundo es atribuir usos a los diferentes suelos, como decía, en función de las necesidades. De manera que solamente cuando se hayan analizado esas necesidades, cosa que no se hace en el avance, podremos saber cuál es la cantidad de suelo que necesitamos para satisfacerla. El planteamiento es, pues, que tenemos que tener en cuenta la ciudad existente, tenemos que ser capaces de tener una información que nos diga cuál es la capacidad ahora mismo, por ejemplo, en relación con la vivienda, de los suelos urbanos o urbanizables, cuál es la capacidad que tenemos para acoger vivienda y si necesitamos más o necesitamos menos. Entonces, como digo, lo primero, lo imprescindible, es hacer un análisis real de la situación, de las necesidades que tiene la ciudad. Y en función de esas necesidades, programar el suelo para ser capaces de satisfacerlas. Para clasificar, a la hora de acometer el criterio de qué suelos vamos a necesitar, lo primero que necesitamos saber también es, con la ciudad existente, qué capacidad tenemos. Y si tenemos capacidad suficiente o necesitamos reservar suelos para poderlos destinar al cumplimiento de estas necesidades. En relación con Valladolid, voy a, para ilustrar el planteamiento, dar algunos datos que son importantes, sobre cuál es nuestra situación. En el año 2011, Valladolid cuenta con 313.437 habitantes. Un dato fundamental en la evolución de la población de esta ciudad es que la gente se marcha a la Alfoz. En los últimos 15 años, el desplazamiento de Vallisoletanos a la Alfoz ha sido de más de 50.000 habitantes. Estamos hablando de la gente que se desplaza a la Alfoz. No estamos hablando de la gente que se va a buscar la vida a Madrid o la gente que se va a buscar la vida a otros territorios del Estado español o la gente que está saliendo fuera, sobre todo los jóvenes, también a buscarse la vida. Hablamos solamente de la gente que ha preferido vivir en el Alfoz antes que en la capital. Eso significa que el nivel de atracción de la capital ha sido bastante malo en los últimos 15 años si ha hecho que más de 50.000 habitantes se fueran de aquí. De la población total de Valladolid y los 25 municipios de la Alfoz, el área metropolitana, para entendernos, un 32%, solamente un 32% tiene residencia en la ciudad de Valladolid. Les comentaba antes que según los datos del avance tenemos un parque inmobiliario de 150.000 viviendas aunque según la estimación del anuario estadístico del mercado inmobiliario español tenemos una estimación de 277.878 viviendas. Dicen ustedes que las cifras son realmente muy diferentes, muy distintas. De 2001 a 2011 se ha incrementado un 24% el parque de viviendas. Es decir, en los últimos 10 años se han construido 33.600 viviendas. Sin embargo, en la población vallisoletana en esos últimos 10 años solamente ha crecido un 7%. En 10 años hay 22.000 personas más y hay 33.000 viviendas más. Les comentaba antes que de todo el parque inmobiliario solamente un 4,7% es vivienda sometida a algún régimen de protección. Les decía también que según Viva ahora mismo tenemos 9.000 demandantes de vivienda protegida. 9.000 demandantes que no pueden acceder a la vivienda libre a pesar de que no sobren viviendas y se nos salgan por las orejas. El avance del plan general ofrece tan poca información y tan contradictoria que uno de los datos que no da y que es un dato fundamental para saber la capacidad y acogida que tiene ahora mismo la ciudad para dar respuesta a la satisfacción de la demanda de vivienda es el número de viviendas vacías. Dice expresamente que no sabe cuál es el número de viviendas vacías, sabemos cuál es el número de los nidos de las cigüeñas que tenemos en la ciudad, sabemos el número de los nidos que están vacíos y los que están ocupados, pero no sabemos un dato fundamental, elemental para poder hacer cualquier previsión que es el número de viviendas vacías. En los diferentes informes que se supone que han servido de base al documento de avance, se pueden sacar algunos datos contradictorios, pero se pueden sacar algunos datos. Y entre ellos que por ejemplo el número de viviendas vacías de todo el parque inmobiliario de Valladolid estaría entre un 17 y un 20%. Hay estimaciones y otros estudios que lo colocan por encima del número de viviendas vacías por encima de esta cifra y es para tenerlo realmente en cuenta, si tenemos en cuenta por ejemplo datos como el que señalaba antes de que solamente en el 2011 hay 885 viviendas que como consecuencia de los desahucios se han quedado vacías. Y esto es un ritmo que cada año se está multiplicando. En el año 2010 el número de viviendas vacías fue de 400 y pico, en el 2011 es de 800 y pico y en el 2012 estamos superando esta cifra. Y que el número de viviendas vacías además se multiplica. Pero vamos a jugar con la hipótesis con la que trabaja el avance más o menos y vamos a establecer que tenemos ahora mismo en Valladolid 30.000 viviendas vacías. Según también los datos de avance del plan general, la capacidad del suelo urbano no consolidado, la capacidad de viviendas en el vigente suelo urbano no consolidado, es todavía de 13.000 viviendas. Y en el suelo urbanizable delimitado, es decir, los sectores, digamos que los sectores de toda la vida, de suelo urbanizable, tenemos capacidad para 20.000 viviendas más. En total, solamente en el suelo urbanizable pegado al suelo urbano que se corresponde con los suelos urbanizables delimitados, los sectores de toda la vida, tendríamos capacidad para 63.000 viviendas. Solamente con ese suelo, ahora mismo, tendríamos capacidad para satisfacer la demanda de 63.000 viviendas. Quiero recordarles que en los últimos 10 años se han construido 33.000. Insisto, con esos suelos tendríamos capacidad para 63.000 viviendas. Luego, si consideramos el artículo 47 de la Constitución, que dice que tenemos que plantear una estrategia para garantizar las necesidades de vivienda. Si señalamos, damos por válido, seguramente es más que los datos de viva, que ahora mismo ya hay 9.000 valles soletanos que están necesitados de una vivienda. Si consideramos que la evolución de la población de Valladolid no crece, sino que decrece, que se va al Alfot, que se va al resto del territorio español a buscarse la vida, que se va al extranjero a buscarse la vida, que se han marchado muchísimos jóvenes que no están computando en todos estos números, parece, sin mayor explicación, que las 63.000 viviendas, la capacidad de 63.000 viviendas que tenemos ahora solo con el suelo urbano y con el suelo urbanizable clásico delimitado, es más que suficiente, es más, es excesivo para dar cumplimiento a la demanda y al mandato constitucional. El PAN que tenemos vigente, el que queremos revisar, el que desde el Ayuntamiento se está planteando la reconsideración integral, además de estas 63.000 viviendas, prevé unos suelos que son las conocidas áreas homogéneas, que allá a todo el mundo le suena, que son unos suelos urbanizables, que ya en el plan general vigente que vamos a revisar, se consideraban como unos suelos que no eran adecuados al modelo territorial en el que se estaba pensando en el plan general. Es decir, son suelos, las áreas homogéneas, suelos urbanizables, suelos que se prevé su urbanización para asentar fundamentalmente viviendas, porque no hay otro tipo de planteamientos en estos suelos. Tendrían una capacidad a mayores de estos 63.000 viviendas de otras 65.000 más. Estaríamos hablando prácticamente de doblar el patrimonio inmobiliario existente. Insisto en que el plan general vigente, cuando clasifica suelos para construir estas nuevas 65.000 viviendas, cuando clasifica las áreas homogéneas, el punto de partida, de acuerdo con la legislación vigente en ese momento, es que son suelos no necesarios para el modelo territorial que se quiere realizar en la ciudad. Es decir, son suelos no adecuados en el sentido estricto y con la propia terminología de la ley. Y que se han clasificado como suelos urbanizables exclusivamente por el planteamiento liberalizador de los suelos que tuvo la ley del gobierno de Andar. Pero son suelos que ya nacen desde el plan general vigente como suelos cuyo desarrollo no está previsto, no se ajusta, no es adecuado al modelo territorial que se está planteando en la ciudad, que es el que contempla los suelos urbanizables delimitados de toda la vida, los suelos urbanos consolidados y no consolidados. Es decir, los suelos con capacidad para 63.000 viviendas. Las otras 65.000 ya nacen con la consideración de que el desarrollo de esos suelos no es el adecuado, no es el que responde al modelo territorial de entonces. Con estas premisas, acometer el planteamiento fundamental del plan general, que es clasificar el suelo para garantizar la satisfacción de las demandas, si de lo que estamos hablando es de la demanda constitucional de vivienda, del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, vemos que con los mimbres que tenemos, con los mimbres legales, realmente no hay margen, no hay capacidad discrecional para que podamos cada uno decir qué es lo que nos gustaría o no nos gustaría. Es que realmente estamos, los poderes públicos, en la ordenación de los ciudades, están ya muy limitados, están ya las decisiones, están ya muy condicionadas por la ley y por la propia Constitución. Con estos datos vemos cómo, respondiendo al criterio legal de clasificar suelo exclusivamente en función de las necesidades reales de la ciudad, de ninguna de las maneras, de ninguna forma, es compatible el mantenimiento de un solo metro de ninguna de las áreas homogéneas del plan general vigente. Hay una cuestión que la quiero acometer porque está encima de la mesa, porque oímos al alcalde, oímos al gerente, oímos a la oposición, a hablar de los derechos adquiridos de los propietarios. Vamos a ver, las reglas del juego, insisto, no es una opinión, son las reglas del juego. La legislación urbanística española plantea por principio que las disposiciones del planeamiento, lo que diga el planeamiento, las consecuencias de esas determinaciones del planeamiento, el principio general es que no son indemnizables, porque el planteamiento no es que un propietario tiene derecho a algo, sino que es el plan el que le atribuye derechos, pero es que además para tener esos derechos, para poder ejercer esas facultades, tiene que cumplir unos deberes, de forma que si no se cumplen los deberes, tampoco se adquieren los derechos. Bien, el principio general de la legislación urbanística española, y de la de Castilla y León, es que las consecuencias de las determinaciones del planeamiento no son indemnizables. Hay excepciones, evidentemente, como en todas las cosas de derechos, siempre hay excepciones, pero esas excepciones están realmente limitadas. Es decir, la ley lo que dice es, ahora mismo, que por ejemplo, que parece el tema que está encima de la mesa, los suelos, todos los suelos de las antiguas áreas homogéneas, se hayan aprobado o no planes parciales, en tanto no hayan iniciado la urbanización de los terrenos, en tanto no se haya producido la iniciación de la urbanización de los terrenos, no hay derechos adquiridos que valgan. Esto es taxativo, esto no es opinable, esto es lo que dice la ley. Si yo, el Ayuntamiento de Valladolid, ahora mismo, a la hora de clasificar el suelo, tiene que trabajar con esas premisas. Los propietarios de todos los suelos de las áreas homogéneas, y de hecho, de todos los suelos de los sectores de suelo urbanizable delimitado, aunque tengan un plan parcial aprobado, eso no impide que el Ayuntamiento, por el interés social, pueda desclasificar esos suelos. Puede y debe hacerlo legítimamente, además, para adaptarse a los requerimientos legales. Está obligado a hacerlo. Insisto, en tanto no se inicie, no se hayan iniciado las obras de urbanización, no hay derechos adquiridos indemnizables, porque solamente cuando se haya iniciado o se esté en condiciones de iniciar las obras de urbanización, es cuando podemos hablar de indemnización de derechos. Mientras tanto, no. Ninguna de las áreas homogéneas de Valladolid ha iniciado la urbanización. Y de hecho, muchos de los suelos urbanizables delimitados, de los sectores tradicionales, aunque tengan un plan parcial aprobado, con ordenación detallada, tampoco han iniciado las obras de urbanización. Y por consiguiente, los propietarios no han adquirido derechos que tengan que ser indemnizados por las arcas públicas. Sería importante que el ayuntamiento, en este proceso de elaboración del plan general, no comprometiera decisiones de la remisión, aprobando documentos que efectivamente puedan comprometer esas decisiones y que además puedan efectivamente hacer que lo que ahora mismo no es objeto de indemnización de derechos, pueda serlo en el futuro. Hay muchas más cosas, pero no nos da tiempo más. Muy bien, pues muchísimas gracias, Susana, y por estos aspectos que se han ido comentando, que yo creo que es muy interesante. Y les emplazo al próximo lunes, día 22, a las 11 de la mañana también, para una nueva sesión, que estará con nosotros Javier Gutiérrez, para hablar de aspectos económicos de este avance del plan general. Muchas gracias, Susana, y gracias a todos. Gracias.